Buenos días mis amigos como están. Espero que estén muy bien. En el día de hoy les mostraré un método para aumentar las defensas de nuestras colmenas. Muchos de los que estamos en protección de nuestras abejas, tenemos ciertas preocupaciones con los enemigos naturales de nuestras abejas. ¿Pero qué hacemos para contrarrestar estos ataques? Pues bien, yo he puesto en práctica el alargamiento de la entrada de acceso a la colmena. Ya que la colmena al tener una entrada más larga, aumentará el flujo de abejas las cuales estarán entrando y saliendo lo que esto provoca un bloqueo para la entrada de mosca foride o abejas ladronas. Como lo estás viendo en el video. Gracias. 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 Gracias.